Otro que está tras las rejas es un hombre acusado de cometer actos perversos contra su hijastra a quien incluso intentó arrancarle la vida. Fue detenido en Georgia y ahora espera su extradición desde Nueva York. Nayele Chávez-Geller nos amplía esta noticia. Nadie respondió en la casa donde una joven de 15 años se debatía entre la vida y la muerte luego de ser apuñalada varias veces en el torso. A esas horas que pasó, iban llegando los niños de la escuela, había policías y ambulancia. Uno no está seguro en su propia casa, imagínese. Según la policía de Spring Valley, Nueva York, el despiadado crimen fue cometido por Walter Carpio Galicia, un guatemalteco de 32 años y padrastro de la menor, quien tras agredir al estudiante se dio a la fuga. Un día después el hombre fue detenido en Georgia durante un accidente de tránsito. De acuerdo con la investigación, la víctima había acusado a su padrastro en días anteriores de haberla tocado inapropiadamente. Sin embargo, el hombre fue liberado bajo una fianza de $1,500 dólares y le fue impuesta una orden de restricción contra su hijastra. Una orden que no respetó el día que la esperó oculto cerca de su casa con intenciones de asesinarla. Siempre ha sido un pueblo no tan, o sea, pueblo pasivo. Este vecino cuenta que la familia llevaba alrededor de seis meses en la cuadra donde ocurrió el sangriento episodio que conmocionó al vecindario. Lo que él hizo a una muchacha así, eso es terrible. Las autoridades han dicho que Carpio Galicia será extraditado de regreso a Nueva York, donde vecinos esperan enfrente todo el peso de la ley. Según las autoridades, la joven fue sometida a una cirugía en este hospital, donde aún permanece en condición estable. Su padrastro, quien presuntamente la atacó, enfrenta cargos de asesinato en segundo grado. En Spring Valley, Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, primer impacto. Gracias, Nayeli. Gracias.